Fue la imagen de la que muchas personas hablaron y destacaron de la carrera popular que tuvo lugar en Villaviciosa de Odón el pasado 24 de octubre. Es Dulce Fernández Hernández, de 9 años, vecina del municipio villadonense. Villaviciosa Digital ha acompañado durante unas horas a Dulce y a sus padres. Esta campeona es la mayor de tres hermanos. Tiene parálisis cerebral como consecuencia de problemas producidos en el parto. Esto hace que solo pueda comunicarse a través de los ojos. Estudia cuarto de primaria en un colegio de Carabanchel. Estamos con Dulce y con los papás de Dulce, Raquel y Raúl. Buenas tardes. Y Dulce tiene aquí, como pueden ver, el aparato denominado Irisbón. ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, pues, a ver, esto al final es como si tuvieses un ratón que estás manejando con la mirada. O sea, esta parte de aquí abajo, pues tiene una serie de sensores de infrarrojos que detectan la posición a la cual Dulce está mirando en cada momento en la pantalla. Hay que calibrarlo y una vez, ya que está calibrado, pues dulce con mirar y, bueno, se podría hacer un guiño, se podría parpadear, o puede fijar la vista como para simular un clic. Entonces, mediante el uso de un comunicador, que es, puede estar como un tratado predictivo, mediante ella, ella va escribiendo ahí, ¿vale? Y es capaz de comunicarse con, bueno, con nosotros y con todo el mundo. Dulce tiene limitada la capacidad de hablar realmente, su objeción motora le afecta a todo el cuerpo. Pero, bueno, esta herramienta es capaz de comunicarse y de decirnos que quiere y que siente que le pasa y, sobre todo, también de socializar, ¿no? Porque al final, comunicando también es hablar de relaciones. Ahora lo que estoy utilizando es un programa que se llama GRID, ya que es un comunicador. Ojalá que se va a ser, puede escribir en español, puede escribir en inglés, también puede comunicarse en inglés, para aprender inglés. Nos va a enseñar Dulce el programa en inglés. Hello. 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 Dulce, ¿qué es lo que más te gusta del Lirisborn? ¿Qué? ¿Qué puedo hablar? Yo creo que lo más complicado quizá haya sido el que pueda hacer frases más elaboradas. Pero tenéis una ventaja y es que Dulce es una chica muy constante, muy trabajadora, muy tenaz. Eso es lo que me han dicho. Sí, la verdad que sí. Sí, sí, desde muy pequeñita, la verdad es que su capacidad de trabajo, pues, se ha sorprendido a todos. Eso es lo que se ha destacado. Ella no hubiera aprendido si hubiera tenido voluntad de trabajar y de aprender. Además de trabajar y de aprender, Dulce también tiene varias aficiones. Una ya la hemos visto, el atletismo, el deporte. Otra, el teatro. Participa en un grupo teatral de su colegio. Y la que le encanta es montar a caballo. Estamos con Dulce y con Leonor, que es fisioterapeuta, ¿verdad? Bueno, fisioterapeuta no, equinoterapeuta. Equinoterapeuta. ¿Qué está haciendo Dulce en estos momentos? ¿Qué necesidad tiene Dulce? Bueno, Dulce tiene mucha espasticidad, dulce en su parálisis cerebral. Y el movimiento del caballo es clave para que sus caderas se suelten, alcanzando una temperatura, una movilidad, que le permita, desde una posición correcta, extender el tronco y elongar las piernas. Y además lo importante es que sea ella la que la consiga. A través de órdenes sencillas, ella colabora y es ella la que va modificando su postura para que ésta sea correcta, utilizando el movimiento del caballo que le chifla. Le chifla montar a caballo. De esta forma, para ella es muy importante su terapia con los caballos. Sin embargo, lo que quiere ser de mayor está lejos de ese mundo. ¿Y qué te gustaría ser de mayor? ¿Cómo lleváis esto de la pandemia? ¿Cómo lo lleva ella, la mascarilla? ¿Cómo habéis vivido toda esta situación? Pues la verdad es que no hemos salido mucho. Al principio, mal. Entonces, el problema es complicado. Lo mejor que no lo coja. Entonces, al principio salía yo solo a comprar y poco más. Y el tema de la pandemia, pues eso, con mucho... Cuando nos dejaron salir, nos fuimos a la casa del campo. ¡Toma ya! ¡Qué bien, ¿no? Es que mi padre tiene una casa en Ciudad Real, en mi padre en el campo. Sí. Y cuando nos dejaron salir, nos fuimos allí porque como está aislada, pues la verdad es que era como estar en un mundo paralelo. En todo este tiempo, ¿qué es lo que más os ha ayudado? Porque habrá habido momentos, pues bueno, pues como todas las cosas de la vida, más difíciles. Momentos de cuesta arriba, otros cuesta abajo. ¿Qué ha sido lo que más os ha hecho tirar para adelante día a día? Pues ella. Claro, al final... Sí, que al final... Yo creo que es como cualquier padre, ¿no? Sí. Cuando tienes un niño, tienes que cambiar la vida y tienes que tirar para adelante. En este caso, pues... Es que yo creo que las cosas con él te... Las tienes para afrontar. O sea, no se te dicen, ¿cómo voy a afrontarlo? Porque me ha venido y no te queda otra. Raquel, Raúl, gracias. No paráis. Teatro, tres hijos, atletismo con ella, las actividades de los niños, tenéis un mérito enorme. Y muchas gracias por dejarnos contar vuestra historia. Gracias a vosotros por entregaros por Dulce. Te vemos en la próxima carrera, Dulce. Gracias. 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 Gracias por ver el video.